Final feliz. ¿Qué harás, Nefes? ¿Vas a dispararme, querida? Mira. Míralo bien. Tahir. Está muerto. Se terminó. Fin del juego. Acéptalo. Se acabó. No tienes para qué dispararme. No tiene sentido. ¿Por qué irías a la cárcel? Piensa en tus hijos. ¿Qué hay de Jijit? ¿Qué hay con él? ¿Y Cheilán? ¿Qué pasará con ella? ¿La abandonarás? Mustafa le disparó a su hermano. Lo mató solo por tu culpa. Porque tú no supiste alejarte de él a tiempo. Y los Kaleli cuidarán a Jijit y a Cheilán cuando tú cumplas tu condena en la cárcel. Solo porque Tahir te amaba. ¿Crees que te recibirán con los brazos abiertos, Nefes? No. Van a odiarte por el resto de sus vidas. Van a odiarte con toda su alma. Acabarán contigo. Te pudrirás en la cárcel. Yo soy el único que te ama incondicionalmente en este mundo y va a cuidarte siempre. Yo soy tu única familia. Yo soy tu único protector. Yo soy tu esposo que te ama. Yo soy tu único hombre. Hombre. No solamente mataste a Tahir. Mataste mi esperanza también. Yo soy tu única esperanza, Nefes. Además, no fui yo quien mató a Tahir. Mustafa fue quien disparó. A su hermano. Los dos juntos vimos el espectáculo. ¿Y por qué tuvo que matarlo, Nefes? Para salvar a su esposa. Y salvar la vida de su hijo. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Estoy seguro de algo. Mustafa ahora es capaz de comprenderme mejor. Hizo lo correcto. Baja el arma es lo mejor para ti. Acabaste con todo mi mundo. Piénsalo bien, mi amor. Digamos que tú me matas. ¿Qué pasará contigo entonces? ¿Crees que podrás seguir con vida? Digamos que logras vivir. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir, Nefes? No lo sé. Debes pensarlo. No me interesa hacerlo. Ah, Nefes. Tu cabecita no sabe pensar. ¿Por qué de haberlo hecho... ...no habrías cometido tantas estupideces últimamente? Antes de matarte... ...¿quieres decir alguna cosa? Sí, así es. Te amo con el alma, Nefes. Te amo, querida esposa. Pero yo nunca te he amado. Nunca te amé. Y nunca lo haré. Jamás sería tu esposa. Tú me obligaste. Tú no me amas. Solamente soy un trofeo para tu hijo. Sabes que tengo razón. No tienes sentimientos. ¿Cómo te atreves a decir eso, Nefes? Después de todas las cosas buenas que hice por ti... ...yo haría cualquier cosa... ...para ver una sonrisa en tu cara. Es cierto. Lo harías. Pero no por mí. No habrías estado obsesionado conmigo... ...si me hubiera rendido ante ti. El día que mi padre me entregó... ...te volviste loco cuando no me rendí. A pesar de tu crueldad... ...eso acrecentó tu obsesión. Me subyujaste. Nunca me oíste. ¿Y por qué? ¿Por qué eres pedazayar? Consigues todo lo que quieres. Y como yo me mantuve firme... ...te obsesionaste más conmigo... ...porque sabías que no podías dominarme. Tu obsesión por mí... ...le dio fuerza a tu arrogancia. Me convertí en una herida... ...que te hizo perder el juicio. Una herida que nadie podría curar. Una enorme herida. Y mientras más me resistía... ...más deseabas torturarme. Yo rezaba cada día... ...para que murieras... ...y así liberarme de ti. Solo en un punto tienes razón. ¿Cuál punto? Se acabó. No puedes hacerlo. No. 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 No, no, no. No, no, no.